Díselo, bombas me vida s sí sí y sí 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 lo que sé de trazer para ir así beber, tú eres otra mi pedroga que siempre me hace volver, ey. Eres tú, eres tú, la que me controla con mi escéptica, sobresaliendo entre la multitud, hay mobertura pero no son como tú. Eres tú, eres tú, la que me controla con mi escéptico, y sobresaliendo entre la multitud, hay mobertura pero no son como tú. Es que tú lo entiendes, haciendo todo lo que tú me entendes, sí que estás esperando que suene, pa' que en la cama con la pared suene, tú la quieres, ey, si tú me entiendes, necesito todo lo que tú me entendes, sí que se te pare, pero no te crees, pa' que en la cama con la pared suene, tú la quieres, ey, si me entiendes, voy pa' adentro, tú tú pensé cuento, tú tú comproves, de una me encuentro, no me gusta que me despendiendo de adentro, y me gusta más porque si me estás sentimiento, y pa' lo pareo pa' el espejo, así cuando te luces que nos vamos lejos, y lo que quieres es que te ganas, te lo leo, si tú te prendes y te calma el deseo, como si fuera la última vez, que vas a sentirme dentro de tus pies, no eres la duraza que se puede, así es que termine pa' volverme. Es que lo entiendes, necesito todo lo que tú me entiendes, sí que estás esperando que suene, pa' que en la cama con la pared suene, tú la tienes, sí que tú me entiendes, necesito todo lo que tú me entiendes, así es que estás esperando que suene, en la cama con la pared suene, tú la tienes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!